Música Vamos a continuar con el interior del álbum y lo que vamos a hacer ahora va a ser forrar todo el interior con cartulina blanca Yo la he cortado de 20, esto mide 21, pues la he cortado de 20,7 de alta ¿Vale? Las dos, las he cortado de 20,7 Y luego he cortado, no sé si mide exactamente igual Esta mide 23,8 y esta mide 23,7 Da igual que sea un milímetro más que menos porque yo las quiero montar aquí un pelín Porque no se va a ver, esto no se va a ver, nada Pero yo las quiero montar ahí Y luego ya la espina va a ir encima, en este caso Entonces voy a echar cola de encuadernar y vamos a pegar estas dos cartulinas Música 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 Vale, vamos a esperar a que esto seque bien porque la cola tarda en secar Y lo vamos a dejar aquí apartado Y vamos a hacer la espina Para hacer la espina tenéis que cortar dos cartulinas Que miden 4 por 20,5 y 6 por 20,5 Estas dos cartulinas ¿Vale? Y luego tenéis que cortar 4 cartulinas que miden 20,5 por 20,5 Y 4 cartulinas que miden 20,5 por 22,5 Y vamos a hacer, con esta espina vamos a hacer 4 sobres Vamos a hacer primero los sobres, como siempre Cogemos la plegadera Estas son las que miden 20,5 por 20,5 Que va a ser lo que midan nuestras páginas Y estas que miden 22,5 de alto por 20,5 de ancho Vamos a doblar de 1 centímetro a la derecha y 1 centímetro a la izquierda Aquí Aquí un centímetro y aquí otro centímetro Y así con las 4 Y 4 Ahora vamos a doblar, a plegar esto De las 4 hojas Vamos a doblar este centímetro Y le vamos a cortar un poquito así las esquinas Así 1 2 3 Y 4 Así Y eso lo vamos a hacer con las 4 páginas Vale, ya tenemos esto Y ahora vamos a pegar Cogemos una de las que tienen pestañas Y otra que no tiene pestañas De las de 20 por 20 Y esta la vamos a pegar encima De esta Esto lo vamos a pegar así Vale, y vamos a hacer así nuestro sobre ¡Gracias! Y ya tenemos nuestros 4 páginas sobres veis pues ahora los vamos a montar aquí en la espina mirar para hacer la espina como voy a dejar un centímetro entre cada entre cada es entre cada página y página vamos a marcar esta que mide 4 lo vamos a marcar la vamos a marcar a uno y medio y a dos y medio y me queda uno y medio a un lado un centímetro en el medio y uno y medio al otro lado y la que mide 6 vamos a doblarle un centímetro y medio a un lado le damos la vuelta y un centímetro y medio al otro lado y aquí me tienen que quedar tres centímetros esto lo doblamos hacia arriba y esto lo doblamos hacia arriba así y este lo mismo este lo vamos hacia arriba y este lo vamos hacia arriba entonces aquí me va a quedar dos páginas en el medio un centímetro y esto va a medir uno y medio esto lo vamos a pegar en el centro de esto veis lo vamos a pegar así a ver si lo podemos ver así este lo vamos a pegar en el centro del otro y ya vamos a tener nuestras cuatro páginas y esa va a ser nuestra espina entonces vamos a medir vamos a centrar uno vamos vamos a centrar como esto mide como entre pestaña y pestaña de estas dos esto mide tres voy a marcar a uno y medio perdón voy a marcar a voy a dejar a un lado un centímetro aquí y a otro lado otro centímetro o sea que voy a marcar voy a marcar a ver si lo vemos venga ahí voy a marcar ahí lo veis un centímetro ahí no sé si lo veis bien es que no se ve a ver ahí a ver ahora si lo veis voy a marcar ahí un centímetro y me queda un centímetro aquí y un centímetro aquí y por arriba lo mismo para que esto esté centrado ahora le voy a echar pegamento a esto y lo vamos a pegar echarle bien 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 que quede bien pegadito y extenderlo bien que se quede pegado por todos los lados y esto lo vamos a pegar aquí ahí y arriba ahí y ahí y ya tenemos aquí nuestra espina veis de cuatro páginas esta es nuestra espina de cuatro páginas y ahora a cada una de estas páginas yo les voy a pegar el cartón la cartulina bueno las tengo que cortar en diagonal claro las tengo que cortar un poquito para que esto entre bien en diagonal vamos a cortar en diagonal esa en el último centímetro y medio vale y esta y en estas pequeñas también un poquito en diagonal si por lo que sea veis que no entra pues lo cortáis un poquito veis le voy a tener que cortar un pelín porque a lo mejor lo he hecho demasiado justo voy a cortar un pelín aquí ahí un pelín de nada a ver ahora si entran otro cachito más a veces medimos tan justo tan justo algunos que vale vamos a volver a intentar aquí meter ahí está ahí está perfecto ahora ya metemos y vamos a pegar una aquí la otra aquí claro las ponemos bien centraditas está aquí así y esto la vamos a pegar aquí vale y van a quedar así nuestras cuatro páginas ¿veis? voy a alargar ahí así nuestras cuatro páginas voy a borrar esto vale aquí a las dos del medio le voy a poner unos brazos chiquititos para que queden más sujetas unos chiquititos chiquititos vamos a ver a la misma distancia cogemos dos chiquitines en plata marcamos como a como a dos centímetros como a dos centímetros ahí en el medio y marcamos aquí a dos centímetros también ahí y vamos a poner ahí dos brats pequeñitos ahí uno y aquí el otro así y por detrás abrimos y apretamos no acabo de cogerle la distancia ahí a ver ahí así podéis hacer dos cosas se me ha manchado esto podéis hacer dos cosas podéis pegar las páginas podéis pegar las páginas aquí y con esta estructura con todas las páginas pegadas hacer el álbum o hacer el álbum en las páginas sueltas y luego pegarlas finalmente en la estructura yo creo que lo voy a hacer así creo que lo voy a hacer así esta esto va a ir aquí al centro esto lo vamos a pegar aquí bien con bien de cola esto lo vamos a pegar aquí en el centro vale a la misma distancia que quede esto a la misma distancia entonces yo creo que lo voy a dejar pegado vamos a poner aquí un centímetro a ver dónde está mi lápiz aquí yo creo que vamos a poner aquí vamos a marcar aquí a ver vamos a marcar aquí a un centímetro y aquí a un centímetro ahí tiene que ir nuestra espina y ahí tiene que ir nuestra espina tiene que quedar como esto mide 3 centímetros tiene que dejar quedar un centímetro desde donde yo la ponga hasta la doblez esta tiene que quedar aquí un centímetro y por la parte de atrás igual así que vamos aquí a echar bien de cola y vamos a pegarla en esta ocasión creo que lo voy a dejar blanco no voy a ponerle nada no sé si pondré alguna cosa pero vamos creo que lo voy a dejar blanco porque como es nieve creo que lo voy a dejar así blanquito veis ya está puesta nuestra espina hombre aquí en estos dos en los otros dos espacios le podríamos haber puesto otros de estos para pero vamos que no valdrían para nada porque no iban a sujetar así que yo lo voy a dejar así vamos a hacer primero las contraportadas vamos a hacer primero las dos contraportadas y después ya vamos a hacer las páginas bueno voy a explicaros tema fotos voy a poner fotos imaginaros en un viaje a Islandia pues habría como yo que sé 300 fotos evidentemente no puedo poner 300 fotos y creo que tampoco voy a poder poner estas porque son 70 fotos y este álbum es un álbum bastante pequeño para 70 fotos entonces tengo que ir un poco pensando las páginas en este caso en función de las fotos aquí puedo poner un bolsillo y poner un par de fotos pero a lo mejor si quiero una pestaña y luego la pestaña que tenga un bolsillo pues ya puedo poner 6 entonces algunas como esta la he sacado de 10 de 10 por 15 estas son de 9 por 7 esta soy yo en mitad de la nada a ver si no me veis evidentemente pero bueno soy yo en mitad de la nada y esto es que unía me parece que era Islandia con Estados Unidos bueno había ahí un límite de países bueno hay un montón de fotos mirad esta que graciosa que estuvimos en un lago le llaman el lago azul y es un es un lago de mar caliente en medio del frío bueno y te daban unos barros y aquí andamos toda la familia con los barros en la cara algunas las he sacado en grande y otras las he sacado en pequeña a mi este tamaño de 9 por 13 me gusta mucho porque caben muchas fotos lo que ocurre es que cuando vayáis a hacer fotografías cuidado con el tamaño que ponéis en la cámara porque luego cuando hacemos el revelado de fotos es complicado yo todas estas las he tenido que recortar las he tenido que cortar medir porque estas no estas de 10x15 salen bien pero estas ya os las iré enseñando y a ver como las vamos a ir poniendo porque voy a hacer el álbum a la vez que vamos poniendo las fotografías en este caso me habéis pedido poner fotos pues yo voy a poner fotos algunas fotos son bueno pues muy bonitas algunas tienen estas ya se han ido en el glaciar fijaros que foto hay en el glaciar a ver si podéis verla ahí está bueno pues sacamos vamos a sacar un buen álbum de fotos casi todas las que he elegido son las que estamos los cuatro algunas no las pondré pero bueno he revelado y las que no pues las dejaré guardaditas en algún bolsillito que dejemos por aquí para tenerlas de recuerdo las fotos las voy a dejar en algún momento yo aquí me gustaría hacer una pestaña que se abra hacia la izquierda y luego un bolsillo para poder poner fotos en la pestaña y poner fotos en el bolsillo entonces vamos a cortar una cartulina bueno primero vamos a elegir los papeles yo tenía dudas porque tengo aquí como voy a hacer una pestaña yo me gustaría poner algo que cuadrara con una pestaña que puede ser esto puede ser esto un poquito más corto y este el bolsillo yo creo que voy a hacer esto que sea una pestaña grande que se abra y este el bolsillo incluso esto puede ser una pestaña grande que se abre hacia allá este trozo se puede abrir hacia acá y esto el bolsillo entonces de momento voy a cortar una cartulina que va a medir que va a medir si esto mide 21 la voy a hacer de 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 19 19 y medio si voy a cortar una cartulina de como esto medía 20 con 7 porque lo hice un poquito más grande la voy a cortar de 20 con 7 por 19 y medio más un centímetro que tengo que dejarle aquí para doblar por 20 y medio 19 con 7 vamos a ver 20 con 7 por por 20 con 7 a ver vamos a cortar aquí vamos a cortar aquí una cartulina de 20 con 7 por 20 con 7 esta no me va a dar si se me va a dar no me va a dar 20 con 6 vale pues no pasa nada un milímetro menos entonces esta va a ir aquí esta bastante vale y aquí vamos a doblar un centímetro vale esta mide lo voy a apuntar para que luego se me mide esta mide de alto de alto que es este el alto mide 20 con 7 y el ancho es 20 con 6 20 con 6 por 20 con 7 por el lado que mide 20 con 6 da igual que lo pongáis de 20 con 6 que lo pongáis de 20 y lo dejéis de 19 eso ya como vosotros queráis me voy a doblar un centímetro aquí a la izquierda yo lo doblo siempre a la derecha porque me viene mejor y luego le doy la vuelta este lo vamos a poner aquí doblamos la pestaña cortamos las esquinas y este lo vamos a poner aquí esta pestaña la vamos a pegar aquí la vamos a pegar ya ahí que os queden bien cuadraditas con las ahí así vale yo esta tira la quiero cortar y ponerla luego aquí de bolsillo la voy a cortar ya esta tira la voy a cortar así ya por aquí y esta la quiero poner aquí de bolsillo un bolsillo y este fondo no quiero gastar mucho papel solo tengo dos colecciones entonces este fondo o bien lo pongo azul marino a ver como queda que puede quedar bastante bastante bien a ver vale con este no tengo bastante bueno si si tengo voy a cortar de 20.7 de alto y lo que me dé de ancho este papel lo voy a aprovechar a ver no 20.7 a ver 20.7 no porque es un poquito más pequeño será 20.2 porque es como si dijéramos el papel decorado a ver claro claro para el papel decorado esto va a ir aquí vale vamos a cortar aquí un bolsillo que va a medir 20.7 creo que lo voy a hacerlo liso no le voy a hacer pestañas entonces va a medir 20.7 por medimos este ancho y le ponemos esto mide 8.8 pues 9.3 9.3 por 20.7 vamos a cortar una cartulina blanca de 9.3 9.3 así por 20.7 y esto lo tenemos que cortar de 20.2 vale no voy a pegar nada todavía esta cartulina va a ir aquí este bolsillo va a ir aquí y este dibujo va a ir aquí así vale luego aquí hemos dicho donde está nuestro papel que podemos hacer vamos a cortar este alto de 20.2 de 20.2 y yo decía cortar aquí al medio para sacar de provecho a las páginas claro sigo pensando que esto tiene mucho brillo tengo que arreglar esto un poco esta a ver si cabe aquí una foto en vertical esta 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 se abriría para allá que abría esta está aquí en vertical y esta la abrimos para acá sí vamos a hacer así podemos poner este encima a ver podemos poner mirar me parece me parece que había una que era esta a ver si cabe aquí sí también cabe vale vamos a hacer una pestaña que se abra para acá esta y esta para acá donde pongamos esta y luego esta para acá que también aquí nos caben fotos y aquí nos caben fotos vamos a poner varias fotos entonces vamos a cortar una pestaña que mide medimos este trozo de papel y mide este papel mide 9,6 más 5 10,1 más un centímetro que tengo que dejar para acá 11,1 por 20,7 vamos a cortar una que mide 11,1 por 20,7 que va a ser una pestaña a ver 11,1 por 20,7 esta va a ser la pestaña esta y esta esta va a ser esta pestaña esta pestaña y esta mide mide 12 pues de 12,5 más un centímetro 13,5 por 20,7 13,5 por 20,7 vale y ahora a esta le vamos a doblar un centímetro a la izquierda y a esta que es la de este se lo vamos a doblar a la derecha vamos a dejar aquí los papeles y vamos a doblar aquí a esta se lo doblamos a la derecha y a esta se lo doblamos a la izquierda yo lo doblo a la derecha y luego le doy la vuelta y esta va aquí entonces vamos a pegar esta aquí y esta aquí así vamos a pegar esto así seguramente esta vaya encima vale esta vaya encima esto va a ir así pues venga cortamos esquinitas y pegamos y cuando ya tengamos todo pegado pondremos los imanes fijaros que estoy cortando las las pestañas en función de los papeles decorados no estoy poniendo una pestaña y luego buscando papeles no busco los papeles y luego las pestañas y vamos a ver como vamos a ver que sale de aquí donde está mi pegamento aquí está mi pegamento venga vamos a pegar esto lo vamos a pegar aquí encima así así y este lo vamos a pegar a este lado ahí tiene que quedar todo muy muy exacto para las que empezáis ahora la medida y medir y cortar es lo más lo más importante porque si no si no saldría todo torcido vamos a ver cómo la ponemos ponemos esta a ver yo lo que quiero es que se vea los dibujos de la colección pero luego me quepan fotos dentro sin estropear los dibujos esta la vamos a poner aquí y esta no es es esta y esta la vamos a poner aquí cuál ponemos encima y cuál ponemos debajo a ver cuál os gusta más a ver que se vean las dos las dos caracolas y esto entero creo que quizás sí ¿no? creo que quizás sí quizás mejor queda así vale esta para acá esta para acá y esta para acá vale vamos a poner imanes vamos a poner imanes vamos a poner imanes y vamos a poner imanes dos aquí ahí vale estos dos los pasamos a este lado ponemos dos imanes encima ponemos uno y ponemos otro así les ponemos un poquito pequeñito pequeñito cinta de doble cara le quitamos el papel le quitamos el papel así y hacemos así apretamos y nuestros imanes han pasado a este lado lo sujetamos con con cinta de doble cara para que no se mueva y ya vale y ahora voy a quitar esto y este esta pestaña entera tiene que pegar aquí o sea que vamos a ponerle aquí creo que le vamos a poner dos de los grandes porque va a pesar más dependiendo del peso de la página pondremos más pequeños o más grandes ese ahí y este aquí ahí y lo mismo lo sujetamos y los pasamos al otro lado vamos a ponerle aquí y y vamos a ponerle aquí Lo sujetamos Ah, no, porque aquí va el bolsillo Vale, vamos a poner primero el bolsillo Eso me pasa millones de veces Que no os pase a vosotros Como aquí va a ir un bolsillo Si yo pongo los imanes abajo Os explico Esto no se va a ver Ahí, no pasa nada, mirad Lo voy a explicar Lo que pasa, suele pasar muchas veces y nos podemos confundir No pasa nada Se quedan estos imanes abajo y ponemos otros encima Aquí va a ir esta cartulina Vale Y va a ir este bolsillo Entonces, estos imanes Donde más van a pegar es Aquí, encima del bolsillo Porque salvamos una cartulina Y dos cartulinas Donde lo mejor va a pegar es aquí Antes de pegar este papel decorado Entonces, vamos a hacerlo así Vamos a pegar este abajo Lo voy a pegar ya Vamos a pegar este papel decorado Aquí Dejando un margen De medio centímetro por cada lado Aunque sobre aquí O me falte aquí papel No pasa nada Porque va tapado con el bolsillo Ahora, vamos a pegar el bolsillo El bolsillo Le voy a pegar A echar pegamento solo Por arriba Por aquí Y por aquí ¿Vale? Y esto es un bolsillo sencillo Que es simplemente cortar una cartulina Y pegar No lleva pestañas Ni lleva nada Y este lo vamos a pegar Ahí Mide lo mismo que la cartulina ¿Vale? Que lo pegamos bien Hay que dejar un espacio aquí ¿Eh? Donde esté La doblez Para que no choque el bolsillo Ahí Y ahora sí Ahora vamos a pasar Estos imanes Estos dos imanes Los he hecho Ahí encima Les pongo un poquito de cinta De doble cara chiquitita Así Les quito el papel Y los pasamos aquí al otro lado Y ahora ya que están ahí Pegamos nuestro papel decorado Le ponemos un poquito de Ahí De cinta de doble cara Y vamos a pegar Nuestro papel decorado Ya sabéis que el papel decorado Es medio centímetro Más pequeño Que todo nuestro marco de alrededor Ahí Vale Vamos a pegar Esta aquí Y la otra aquí Estas las vamos a pegar ya Esta aquí Luego evidentemente Estas páginas Las podemos decorar Con Esto Podemos poner el nombre Del sitio Donde estuvimos Imaginaros en Islandia Los nombres son así De largos Y además No se pueden casi ni leer No sé yo si pondré los nombres O simplemente Eh Pondré los 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 recortes Que trae la colección Porque Poner las hojas Del derecho Siempre Las letras Mirando hacia arriba Y este Lo vamos a pegar aquí Este va aquí Así Esto va así Y esto va Bueno esto es que falta Poner aquí papel Para eso tiene que tener Un poco más de peso Y aquí nos falta papel Vale Bien Vamos a ver Tengo que ir poniendo Las fotos O sea No penséis que este Album va a ser fácil Eh Y Yo creo que voy a poner Esta Es que Son muy 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 vistosas Estas las podemos cortar Un poquito Poner las dos Bueno Ahora lo pensamos Vamos a A decorar A ver Esto está Y esto está Nos faltan ahora Papeles decorados Para aquí Y nos faltan papeles decorados Para aquí No los voy a poner todos De la colección Uno los voy a poner lisos Y otros no Vale Aquí como este está liso Pues buscaré algo De la colección Y aquí a lo mejor Pongo algo liso Y esto lo puedo poner De la colección O también Podemos poner aquí Un papel decorado Y otro liso Eso ahora Lo vamos a ver Lo vamos a ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Este nos vale Para aquí Perfectamente Quizá podemos poner El logo arriba Y luego Algunas de las fotos Las podemos poner abajo O podemos poner Algo que saque La foto Para no tapar Tampoco Esto nos cabe aquí A ver Vamos a ver Las cartulinas Que tenemos De color marrón Estas Que son Pues quizá yo pondría Las dos marrones Aquí Aquí se ve amarillo Y es que es marrón Es marrón Marrón No sé qué pasa Con las luces Voy a seguir probando Pero no se ve Muy marrón Esto es marrón Marrón O sea Esto es Bueno Vamos a poner Yo creo que está aquí Pues vamos a poner La misma Vamos a poner la misma Al otro lado Vamos a poner Esta aquí Y esta aquí Vale Vamos a ver Cuánto mide esto Esto mide 9,5 por 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 20,1 A ver Esta hay que cortarla De 9,5 por 20,1 Y esta hay que cortarla De 12 por 20,1 Venga 12 por 20,1 Así Y esta 20,5 por 9,1 Hemos dicho Hemos dicho Que era de 9,6 9,6 9,6 10,6 Esta aquí Esta la vamos a poner aquí Y Vamos a ver Que tenemos por aquí Hay que aprovechar Todos los papeles Hay que aprovechar Todo, todo, todo Esto podemos poner Los pingüinos Ahí Y esto El lobo Aquí No me convence No me convence mucho No penséis Que esto Me convence Mucho A ver Le quiero poner Esta foto Aquí La podemos cortar Un poquito Luego La foto La podéis Adaptar Cortar Sí Esto puede quedar Así bien ¿Veis? Esta composición La foto la puedo cortar Un poquito De los lados Esto es un faro Muy famoso Que hay en Islandia Pues venga Vamos a cortar esto A la foto Hay que ponerle un marco Porque si no No destaca Vale Vamos a poner El lobo encima Así Vale Vamos a cortar De 20,2 20,2 A ver Así 20,2 20,2 Esto va a ir así Y como la foto Ocupa casi todo Y la voy a poner ahí Con un marquito Yo creo que queda Súper bien Pues venga Vamos a pegar esto Vamos a pegar esto Vamos a pegar esto a la foto le podemos poner un marco en base vamos a ponerle un marco en base la voy a cortar un poquito de la derecha y así me cabe mejor el álbum con fotos es muchísimo más complicado que hacerlo sin fotos este de aquí vamos a buscar una cartulina para vamos a hacer un marco a esta foto esta es nuestra primera foto la primera foto que hicimos la vamos a pegar así le vamos a hacer un marco un marco y 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 ya está. Y ya está. Y ya está. Podemos poner una etiqueta. Las etiquetas y la decoración las voy a dejar para el final. Tampoco voy a estar pensando cada foto con vosotros, porque cada foto con vosotros me lleva mucho tiempo. Esto es el principio, para que veáis un poco cómo lo vamos a hacer. Pero luego yo creo que lo voy a hacer, lo voy a tener pensado ya, porque si no vamos a tardar un montón. Vamos a pegar estas cartulinas marrones una a cada lado. Esta aquí. Y la otra al otro lado. Así. Luego decoraremos esto, ¿eh? Luego decoraremos aquí. Vamos a ver qué ponemos aquí. Ponemos, ponemos, ponemos. Pues casi que podemos poner otro bolsillo. No, otro bolsillo no. No, 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 no. Otro bolsillo no. Vamos a decorar con papel. Vamos a buscar un papel que sea liso. Pues este de las caracolas. Perfecto. Porque yo quería aquí poner la foto grande. Esta queda genial. Las fotos son con mate satinado, ¿eh? No son con brillo. A mí las de brillo, brillo, no me gustan en exceso. Vale. Voy a medir esto y vamos a cortar. Esto medía. Lo estoy haciendo con vosotros, ¿eh? 19,5. O sea, que de 19 por 20,2. 19 por 20,2. Venga. A ver si podemos cortar por aquí. 10 y yo no estropemos esto. 19 por 20,2. No, porque me sale al revés. A ver. No, 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 no. Tiene que ser así. Tiene que ser en vertical. 19. 19. Tiene que ser así. Por 20,2. Así. Y esta la vamos a pegar aquí. Estáis viendo los fallos en directo también, ¿eh? Ya sabéis que no suelo tapar casi ningún fallo. Casi ninguno. Este cortado mal, no lo he cortado del todo, pero esto al pegarlo no se nota absolutamente nada. Y más siendo una página con dibujos. Así Esto ha quedado, mirad Vale, pues entonces Yo quiero poner Esto aquí Estas dos Que también me gustan Las voy a meter Luego las voy a poner con marcos Las voy a poner con marcos aquí O con un desplegable Esta Que es también de cuando llegamos Al lago azul, también las voy a poner aquí O sea, todas estas tres Las voy a meter aquí Luego la haré con desplegable Y luego, aquí hemos dicho Que íbamos a poner Podemos poner esta Que la puedo cortar perfectamente Un poquito de aquí, un poquito de aquí Esta también Y esta aquí Todas esas fotos vamos a poner Luego la decoraremos, esto es una fumarola Que salía humo, calor de la tierra Y estas las puedo cortar un poquito Y adaptarlas y ponerlas aquí Vale Y luego pondremos algún cartelito O pondremos lo que sea Entonces, estas van aquí La voy a dejar Esto así Y estas Tres Todas estas van aquí Y todo esto lo voy a dejar aquí Esta Esto ya es un volcán Bueno, pues nada Esta contraportada está terminada Luego ya os la enseño con las fotos puestas Vamos a hacer esta contraportada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!